Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo fanfic, hoy les traigo un crossover de Transformers del Va y Verse, y el UCM, antes de comenzar, debo aclarar que también usaré los comics precuela de las películas de Transformers, para más placer, ahora si, sin más relleno, comenzamos, también me basaré en la cronología hecha por Josué 5 TF, ya que hace que las cosas tengan algo de sentido, ahora si comenzamos, si el UCM y Transformers, Va y Verse, fueran el mismo universo. Prólogo. El inicio de los tiempos. Antes del correr del tiempo, existía el cubo, tiene la capacidad de crear mundos, también existieron los celestiales, los cuales crearon los planetas, estrellas, y formas de vida originales que siguieron al Big Bang, y como todos sabemos, el Big Bang crearía las 6 gemas del infinito, pero regresando con los celestiales, había dos celestiales mayores, los cuales son Primus y Unicron, los demás serían los más jóvenes, habría un claro conflicto entre los dos, Unicron quería consumir todo el universo para él, mientras Primus intenta defender la vida. Los demás celestiales tomarían sus caminos, algunos serían neutrales, y otros buscando un camino para su propio beneficio, Primus y Unicron tuvieron una batalla, en la batalla Gaia, una diosa Transformer, intervendría y ayudaría a Primus contra Unicron, Unicron la mataría, o bueno eso es lo que creía, ya que Gaia se convertiría en una presencia, el caso es que ganaría Primus la pelea, Unicron terminaría encerrado en la tierra, luego Primus se terminaría convirtiendo en el planeta Cybertron, durante estos años una raza inteligente y super avanzada llamada los creadores, usarían varias semillas para terraformar planetas, convirtiéndose su materia, en un metal que cambia de forma conocido como el Transformium, la tierra prehistórica fue uno de esos planetas, los creadores recolectaban las semillas que resultaban en metal, y los llevarían al planeta Cybertron para crear la raza robótica conocida como los Cybertronianos, por alguna razón los creadores perderían el control de los Cybertronianos, pero luego ellos serían asesinados por Quintesa, la diosa loca. Arisen quería expandir el universo, así que con algunos celestiales plantaron planetas con celestiales embrionarios, pero ya saben el resto, crearían a los Deviants, pero saldría mal y crearía a los Eternos para que se encarguen de ellos, algunos Eternos estarían inspirados en los Cybertronianos. Hablando de los Cybertronianos, la mayoría de los Cybertronianos modernos no parece tener el conocimiento de sus creadores, sino que descifrarían que el cubo los creó, nacerían los siete primes originales, y viajarían a varios mundos para colonizarse y expandir su especie, usando la máquina cosecha soles para drenar su energía, y crear Energon, que de hecho es la energía más poderosa del universo, pero tenían una regla, jamás destruir un planeta con vida. Esta máquina tendría la energía de la matriz del liderazgo para funcionar, también existe un gran panteón de caballeros Cybertronianos, los cuales tenían las formas de los dinosaurios de la Tierra, y otros tenían la capacidad de combinarse en un dragón de tres cabezas, este último está cumpliendo el mandato de sus creadores, explorando todo el universo. Durante los 17.000 años antes de Cristo, Fallen haría de las suyas y construiría su máquina en un planeta con vida, rompiendo la regla de sus hermanos, Jetfire se rebelaría contra su maestro, y los demás primes lo enfrentarían, pero él era más fuerte, y los masacraría, pero el último sobreviviente, con las fuerzas de sus compañeros caídos, lograrían desterrarlo y encerrarlo en su sarcófago, y luego último Prime sacrificaría su vida fusionado su cuerpo, y el de sus hermanos, en una tumba que serviría como descanso para la matriz. Aunque durante esa batalla, algunos humanos verían a Fallen como un dios, incluso hacían rituales y ansiosamente esperaban su regreso. Después de estos acontecimientos, sin nadie que cuide el cubo, todos los suministros de energía de Cybertron bajarían mucho, el anciano Sentinel Prime con ayuda de sus seguidores, encontrarían el cubo y buscarían alimentarlo de energía, aunque algunos que no creían en él, Sentinel con ayuda de Elhack lograron teletransportar un sol a la órbita de su planeta, y lograrían recargar el cubo, después de esto, le diría a su aprendiz Optimus, que él es parte del linaje de los primes, solicitándole que tomara el mando, Optimus no creía ser digno de ser un líder, y mucho menos ser un Prime, Megatron oiría todo esto, y comenzaría a sentir celos. Después de dos generaciones, las cosas no duran para siempre, el grupo científico encontraría el sarcófago de Fallen, Megatron quería que lo destruirían, pero justo antes de discutir con Optimus sobre esto, fueron atacados por los invasores de la nebulosa, Megatron quedaría herido después de esta batalla, luego terminaría en el sarcófago de Fallen, Fallen vería en Megatron un aprendiz. Y así Fallen corrompería a Megatron, y así nacería la nueva encarnación de los Decepticons, y Optimus al final descubriría que sí es un descendiente de los primes. Luego Prime reuniría a un pequeño ejército de seguidores, llamado los Autobots, para enfrentar a Megatron, Megatron con la nave Nemesis, haría que la mayoría de Decepticons comandados por Soundwade, se llevarán el sarcófago de Fallen y abandonarían el planeta, con el objetivo de buscar la tierra y la matriz, mientras tanto los Autobots restaurarían una nave antigua llamada el Aka, y ahora sí estallaría la famosa guerra de Cybertron, la cual duraría muchos años. Aunque algo interesante, es que no todos los Cybertronianos del planeta participarían en esta guerra, y no se unieron a ninguna facción, de hecho, veían todo esto como una estúpida guerra que solo los destruiría a todos, así que esos Cybertronianos tomarían caminos separados, convirtiéndose en mercenarios, o cazarrecompensas. Año 10.000. Sentinel al ver que esta guerra nunca acabará, se vería obligado a hacer un trato con Megatron, para encontrar un planeta que pueda restaurar el suyo, lograría recrear la tecnología del puente especial perdido de los Primes, creando cientos de pilares para crear un puente lo suficientemente grande para teletransportar todo Cybertron, obviamente los Autobots no sabían del trato con Megatron, cargarían los pilares en un segundo arca, y para no alargar todo esto, nos saltaremos a la parte en la que partiría, pero el arca sería atacada por Starscream, quien desconocía el trato de Sentinel y Megatron, causando una gran explosión que haría creer que Sentinel junto al arca y los pilares fueron destruidos. Pero eso no es cierto, ya que el técnico del puente espacial a bordo, lograría teletransportar la nave a través del espacio y tiempo, y el sol desaparece dejando al planeta en una oscuridad total, después de muchos acontecimientos, Megatron destruyó la voz de Bumblebee, Prine tomaría la decisión de arrojar el cubo al espacio, así estando lejos de las manos de Megatron. El cubo terminaría en la tierra, Megatron se negaba a perder el cubo, así que Megatron se transformaría y volaría persiguiendo el cubo, no se detendrá hasta que lo recupere, con el cubo fuera del planeta, el estado de Cybertron solo empeoraría, muchos Transformers decidirían partir del planeta, para encontrar el cubo y reconstruir Cybertron. Los mejores autobots viajarían en el arca, mientras un grupo de Decepticons comandados por Starscream, subirían a bordo de otra nave que también se llamaba Nemesis, Starscream dejaría a cargo a Shockwave de los pocos Decepticons que quedaban en el planeta. Aunque los Decepticons serían retrasados en su viaje, debido a que los autobots implantaron minas explosivas a la Nemesis, eso la dejaría muy dañada, eso obligaría a los Decepticons a regresar a Cybertron y repararla, eso le dio una enorme ventaja a los autobots. Los Decepticons lograrían reparar la Nemesis, y volverían a viajar al espacio para buscar el cubo, aunque fueron conscientes del tiempo que perdieron, mientras tanto con Megatron, seguiría su rumbo, pero durante su camino se encontraría con la primera Nemesis en una luna muerta, Megatron se desviaría para investigar, y se encontraría con el sarcófago de Fallen, su maestro le ordenaría que vuelva a buscar el cubo, Megatron sin cuestionar solo obedecería, volvería a su viaje y llegaría a la Tierra, pero su sistema de navegación fallaría, y terminaría estrellándose en el Artico. Mientras tanto en la Tierra, los Eternos estarían protegiendo a los humanos de los Deviants, aunque no sabían la verdadera razón por la que Arisem los envió, cuando Arisem supo que Unicron estaba atrapado en la Tierra, pensó que podría traerlo de vuelta de alguna manera, así que mandaría a los Eternos para que cuiden el planeta de los Deviants, aunque después de unos años cumplirían su objetivo, luego de que tuvieran una discusión terminarían separándose tomando sus propias caminos. Aunque también ocurrieron muchas cosas, que me faltaron, como la batalla entre Bud y Malekith, además de que los Autobots y Decepticons no eran las únicas facciones en Cybertron, ya que había otro tipo de Cybertronianos, los cuales tenían la capacidad de transformarse en animales como los de la Tierra, ellos hacían otro tipo de trabajos, dentro de los Autobots estarían los Maximales, y dentro de los Decepticons los Predacons, ambos igualmente se fueron de Cybertron cuando el Cubo se fue del planeta, solo que los Maximales se irían en otra nave, al igual que los Predacons. Los Maximales y Predacons llegaron a la Tierra después de que Megatron se estrellara en el Antártico. Pero antes seguir con eso, durante el año 484 d.C., los doce caballeros traicionarían a Quintesa y robarían el cetro, el cual era necesario para que ella pudiera drenar la fuerza vital de Unicron, o sea la Tierra, con el cetro lejos de Quintesa, los caballeros se ocultarían en la Tierra. Durante la Edad Medieval, serían descubiertos por el mago humano Merlin, quien prometió mantener su existencia en secreto, pero a mitades del año 484 d.C., Merlin les pide ayuda a los caballeros, debido a que el rey Arturo estaba teniendo muchos problemas con las fuerzas ajonas, los caballeros aceptaron y le dieron el cetro, el cual estaba codificado con su ADN, gracias a eso el rey Arturo logró derrotar a sus enemigos, y cuando Merlin falleció los caballeros lo enterraron junto al bastón, y lo ocultarían en el fondo del océano, ya que saben que Quintesa algún día volverá por el cetro, muchos Transformers llegarían a la Tierra, se crearía la Orden de los Uiduitcanos, para ocultar todos estos avistamientos de Transformers. Luego ocurrirían muchas cosas, pero no pienso en detenerme a contar todo eso, porque ya parece que estoy contando la cronología de Josué XD, se me olvido mencionar que ocurrió la batalla entre los Asgardianos y los Gigantes de Hielo, de regreso con los Predacons, ellos harían un trato con la organización terrorista llamado los Diez Anillos. Con su líder Wenwu, o mejor conocido como el Mandarín, le dieron los Diez Anillos, que en este fanfic, es un artefacto cibertroniano muy poderoso, año 1897, Megatron sería encontrado por el Capitán Archibaldo Hidwick por accidente, el Capitán activaría por accidente su sistema de navegación, lo que haría que un rayo de luz imprima las coordenadas del cubo en sus gafas, la tripulación de Hidwick lograría rescatar a su Capitán, pero Hidwick parece que se volvió loco, ya que solo ve y dibuja jeroglíficos cibertronianos, fue encerrado en una institución mental, y el rayo de luz lo dejó ciego, el gobierno de los Estados Unidos mantendría a Megatron en secreto, y en 1902 el cubo sería encontrado por el grupo de Simmons, accidentalmente cuando quisieron examinar el cubo, provocaron un giro de grito cósmico que resonaría en todo el espacio, Shokwade sentiría ese grito cósmico, ya que antes estuvo en la Tierra, así que le dio el mando de Adwin en su ausencia, y partiría a la Tierra. Algo curioso, es que durante su primer viaje a la Tierra, Shokwade conocería a un joven alto evolucionador, Shokwade se tomó un tiempo para enseñarle sobre experimentos genéticos, Shokwade lo vería como un aprendiz, ya que el alto evolucionador tenía el deseo de crear una sociedad perfecta, pero regresando a lo que contaba, Shokwade se terminaría estrellando en Siberia Rusia en 1908, aunque luego se reactivaría unos años después, nos vamos a saltar un par de cosas, resumiré el resto con que más Autobots y Decepticons llegaron a la Tierra. Durante la Primera Guerra Mundial, un autobot llamado Bulldog participaría en esta guerra, pero luego se retiraría de todo tipo de guerras, debido a un caso de demencia robótica. En 1919, las fuerzas soviéticas encontrarían a un inerte Shokwade, que fue derrotado por unos Autobots en 1917, los soviéticos decidieron mantener encerrado al Decepticons en un Gulag en los páramos de Siberia, luego nacería el Sector 7, y crearían la presa donde lo mantendrían en secreto. El Sector 7 tendría muchas investigaciones sobre los Transformers, luego llegaríamos a 1940, donde ocurriría la Segunda Guerra Mundial y donde ocurrirían los eventos de Capitán América el Primer Vengador. Pero aquí voy a terminar el vídeo XD, es que quiero hablar de los eventos de las películas en los siguientes capítulos, por el momento eso es todo, darle like y suscribanse, hasta la próxima.